La inquietud nos las envía Douglas José Viloria y está relacionado con las actas de asamblea. Él nos hace dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué debe contener un acta de asamblea donde se trató un punto único? Y este es un tema bien interesante porque a veces vemos en la práctica algunas actas de asamblea que no cumplen con su cometido. Las actas de asamblea son verdaderos instrumentos jurídicos. Yo siempre he pensado que al ser actos jurídicos que generan obligaciones y traen consecuencias legales importantes, deberían ser redactadas por profesionales del derecho. ¿Para qué? Para evitar justamente evitarles la posibilidad de su impugnación, o bien sea por razones de ilegalidad o por abuso de derechos. Y todo acto jurídico debe tener una guía, una identificación. Vamos a tratar en este espacio de poderles decir no solamente que debe tratar el punto único, sino cómo deben ser estructuradas las actas de asamblea. Un acta de asamblea empieza con la fecha y la identificación del lugar donde se encuentra. En el día de hoy, 16 de agosto, encontrándonos en la sede de, no sé, el salón de fiesta, la planta baja o el lugar que ustedes hayan decidido de reunión. El lugar donde se desarrolla. Porque esto tiene mucho que ver a futuro con el lugar con la jurisdicción. No todas las asambleas se realizan en el edificio, porque la ley dice preferentemente deben realizarse en el edificio. Pero nosotros hemos visto como, por ejemplo, propietarios de apartamentos vacacionales que viven en Caracas, han realizado asambleas de condominio en la ciudad de Caracas, quedando el apartamento en Margarita, o quedando ubicado el apartamento en la zona de Tucana. Entonces, la identificación del lugar es muy importante. Y la identificación de las personas que están presentes. Ese quórum inicial, ese listado de personas que inician o señalan que hay quórum para deliberar. ¿Qué es lo más práctico? Para no tener que transcribir el nombre y la cédula y la identidad de todas las personas que están presentes, porque a los mausos son doce o trece personas. Está bien, pero tratándose de edificios que son trescientas y cuatrocientas personas. Nosotros podemos diseñar un documento, un formulario, que es el listado de personas donde aparece el nombre completo, la cédula de identidad, el apartamento que representa, la indicación si lo hace por poder o lo hace a título propio y la firma. Y nosotros dentro del acto vamos a decir, presentes las personas que aparecen inscritas o que aparecen reflejadas en el listado de asistencia de la Asamblea General Extraordinaria u Ordinaria de Fe Estatal. Así debe estar encabezado ese listado para que no quede lugar a duda. Y además decir que ese listado de personas forma parte integrante de ese acta para todos los defectos legales. Así de esta manera ya nosotros identificamos quiénes son las personas que están presentes, que no es lo mismo de quiénes son las personas que suscriben el acuerdo o los acuerdos que se vayan a tomar en esa acta. Una vez que los identifiquemos con nombres, apellidos, cédula de identidad y además el número de apartamentos, también vamos a identificar cómo fue hecha la convocatoria. Entonces hay que decir que están reunidos conforme a una convocatoria y transcribir textualmente el texto de la convocatoria. Textualmente arreglón seguido. Los libros de actas se llenan todos arreglón seguido sin dejar espacios, sin dejar títulos ni subtítulos, porque recuerden que los libros debidamente habilitados y sellados en notaría corresponden documentos, vamos a decir que gozan de cierta publicidad, porque una vez que son inscritos en los acuerdos de acta, tienen efectos frente a terceras personas, tienen efectos frente a todos los asistentes y los presentes o las personas intervinientes en ese acto. Y en los casos que necesitemos que tenga fuerza para personas ajenas a nosotros, pues tendríamos que pedir la autenticación de la asamblea. La transcripción de la asamblea y los puntos a ser deliberados. También tiene que decir exacta quién preside la asamblea. La ley de propiedad horizontal dice que el presidente es quien debe presidir la asamblea, pero puede haber que no exista presidente, que solamente esté el administrador, o que hay un grupo de copropietarios porque la junta de condominios no se presentó. Bueno, esa misma asamblea tiene que establecer quién de los propietarios va a presidir la asamblea. Y además de eso, si se ha puesto de acuerdo de quién va a ser el moderador, que va al derecho de palabra. Inmediatamente se hace la lectura de los puntos a tratar, y una vez que se hagan los puntos a tratar, se van definiendo punto a punto. Y en cada uno de los puntos, lo ideal es que se diga el punto a tratar de liberar sobre los tres presupuestos para la reparación del ascensor. Y se hace mención quiénes presentaron esos presupuestos, y al final, con la votación respectiva, entonces se dice a quién se le adjudicó. Pero esa mención de que se paró la señora del 22 y dijo que no estaba de acuerdo, que ella no iba a pagar, ese tipo de circunstancias, hay que evitar colocar en el libro, porque justamente ahí debe ponerse el acuerdo. Si alguno de los asistentes tiene un punto a favor que quiere dejar constancia, un voto salvado, una explicación, dejar asentado en el libro cualquier irregularidad que a su juicio se haya cometido, puede al final de la misma pedirle a quien esté presidiendo la asamblea y redactando plata que deje constancia de su solicitud. O hacerlo de pulmeletra, de forma elegible, también eso es válido. Lo importante es que en la descripción de cada uno de los puntos solo se establezca el acuerdo al cual hayan llegado. Si esta votación, por ejemplo, se hace para elegir miembros de la Junta de Condominios, nosotros recomendamos que estos sistemas de votación se hagan a través de papeletas cerradas, directas y secretas, y se guarden esos comprobantes y esas papeletas, porque va a ser una forma muy fácil de demostrar el cuore en cada uno de las respuestas. Después que se hagan los acuerdos, se dejan sentadas los acuerdos. Si es un solo acuerdo, señor Douglas, pues solamente el punto único a tratar se establece cuál es, si hay alguna explicación que dar o existen informes, dejar constancia de que los informes, que los presupuestos reposan en el cuaderno de comprobantes anexos a esa acta de asamblea, pero no transcribir. Y esa práctica indebida de pegar hojas en los libros de actos, de engrapar hojas en los libros de actos, no puede ser permitida, porque estaríamos nosotros desvirtuando y estaríamos alterando los folios de estos libros que están habilitados y sellados. Todos los comprobantes y los anexos, desde la misma convocatoria de la presa, debe incluirse en una carpeta de comprobantes de esa asamblea. Cada asamblea debe tener su carpeta de comprobantes, de tal manera que cuando un vecino tenga la necesidad de ver la convocatoria, las cartas poderes, los presupuestos, los informes, los informes de gestión, estén todos en una sola carpeta y sea más fácil para ustedes poderlas entregar. Parte final, se van a los acuerdos, se deja constancia de algunos actos o que sean necesarios dejar constancia, y acto seguido se cierra el acta. Se permite la firma de todos los asistentes. Si existe algún voto salvado, como ya lo dije, debe aparecer antes de que terminen de firmar. Si existen algunas correcciones, porque escribimos mal una palabra, quedó un borrón, hay que salvar todos esos detalles colocando, por ejemplo, junta de condominio, arriba, mal escrito, también valen los mejores escritos. O sea, vale decir junta de condominio, hacer las correcciones así como lo hacemos los abogados con otro sí, o las palabras mal escritas, colocarlo, también vale, y punto seguido la palabra bien escrita, bien especificada. Y todas las firmas de las personas que están de acuerdo. No es lo mismo la lista de asistencia y los comunes que las personas que no están de acuerdo, porque quien no desee votar la primera, la segunda, la tercera pregunta, o los puntos deliberados, pues tiene todo el derecho de no hacerlo y no firmar. Porque recuerden que de eso depende muchísimo las personas que vayan a impugnar. Si yo firmo el acta, estoy teniendo conocimiento justamente de ese día, y lo ideal es que la persona que vaya a impugnar no valide con su presencia y con sus firmas, sino que se mantenga al margen para poder hacerlo. Por supuesto, si yo estoy presente, se tomo una decisión que para mí es ilegal, yo debo poner mi voto salvado e inmediatamente dentro de los 30 días siguientes intentar esta acción por nulidad de las decisiones tomadas con abuso de derecho o en contra de la ley. Esta es la manera de hacerlo, Ducla. La otra pregunta que nos hace es, ¿dónde se impugna una asamblea? Y si esto tiene que tener mayoría o lo puede hacer un solo propietario. Bueno, realmente lo que uno impugna es el acta, el acta que contiene los acuerdos tomados en esta asamblea. Y para realizar la impugnación del acta, debemos acudir al tribunal de municipios del lugar donde se encuentra el inmueble. Por eso era bien importante colocar la fecha y el lugar donde lo estamos haciendo. Entonces, la ley es muy clara al decir que el lugar de impugnación justamente será la jurisdicción de donde se encuentre ubicado el inmueble, así lo dice el artículo 25, que me voy a permitir leerlo. Dice, los acuerdos de los propietarios tomados con arreglo, a los artículos precedentes serán obligatorios para todos los propietarios. Cualquier propietario podrá impugnar ante el juez los acuerdos de la mayoría por violación de la ley o del documento de condominio o por abuso de derecho. El recurso deberá intentarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la asamblea correspondiente o de la comunicación de la decisión hecha por el administrador si el acuerdo hubiese sido tomado fuera de asamblea. Este recurso no suspende la ejecución del acuerdo impugnado, pero el juez discrecionalmente y con las precauciones necesarias podrá decretar esta suspensión provisionalmente a solicitud de la parte interesada. Eso es lo que señala el artículo 25, de acuerdo a lo que es la impugnación. Así que no necesitas mayoría para impugnar el acuerdo y un solo propietario que sienta lesionado su derecho lo va a poder hacer. De esta manera damos respuesta al último de los casos en el servicio gratuito de atención de casos de MiCondominio.com ¡Gracias!